Transición T1 Natación Atletismo Entrena la fácil en tres pasos Paso 1. Implementos de natación Gorro de baño y gafas Déjalos en un lugar definido, generalmente de una cesta o puedes tener otro elemento, una tula o algo, pero siempre definido 2. Casco y gafas Déjalos listos y firmes para colocártelos rápido y fácil Paso 3. Sal con tu bici Que todo lo que necesites ya esté en la bici Zapatillas, hidratación, energéticos, mecánica